Entrevistado primero, así es que hay que ir hoyo. Esta era... ¡Kemi! ¡Ale, vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Dale! ¡Woo! ¡Ale, mira para acá! ¡Eso! ¡Eso! ¿Tú tienes que ir? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Está bueno! ¡Vale, ustedes pueden! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jajaja! Eso me da miedo. Cochela. 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 Uyiju, Uyiju. Uyiju. ¡Ali! ¡Sí! ¡Cierto! ¿A qué hay? Espera. Voy a decir algo en sola la caga de la lluvia. ¡Cala Erick! ¡Sobrevivimos! ¡Vale! 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 ¡Vale!